Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime beba, fecha y ahorita paso a buscar Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botella de champán, de la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los envíos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duelen Quédate, que la noche sin ti duelen Quédate, que la noche sin ti duelen